El balcón del mediador Muy buenas tardes. 15 de noviembre, las 7 en punto. Qué puntuales somos hoy, ¿no? Oye, qué tranquilo está esto, que no están aquí los futboleros, ¿no? O ya se han ido. Ana, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos en directo, ¿no? En los estudios de Radio 4G Valladolid. Para empezar un programa nuevo, un programa diferente, un programa que llevamos preparando con tiempo. Y digo lo de diferente porque vamos a tener por primera vez estudiantes universitarios, estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos van a contar un poquito su experiencia en un estudio que hemos realizado con ellos sobre qué conocen los jóvenes de la mediación, ¿no? Hay un montón de encuestas, cerca de 300 encuestas que se han rellenado para poder tener una base de los datos. Y luego un montón de vídeos que ellos han mandado y que se está haciendo un pequeño voltaje, ¿no? Pero antes de los estudiantes, pues lo que vamos a tener es que vamos a hablar con Marta Martínez, ¿no? Porque sabéis que la semana que viene, que ya lo hemos dicho un par de veces, es el Congreso de Mediación y ADR en Mataró. Nos iremos a Cataluña. Y desde allí, en ese Congreso, esos dos días, ese jueves y viernes, ese jueves 25 de noviembre y viernes 26 de noviembre, ese Congreso que hablaremos con Marta, que es la presidenta de la Comisión de Mediación del Consejo de la Abogacía Catalana y, a su vez, la decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa, ¿no? Esa es un poco nuestra entrevista grande con Marta, nuestros estudiantes, a los cuales espero que nos pasemos un buen rato, aunque he hablado con ellos y estaba un poco nerviosillos de entrar en la antena. Luego, la sección de Actualidad Mediadora, como siempre, con nuestras noticias. Luego, la mirada crítica, nos vamos a ir a Chile, ¿vale? Cati Metayer, desde Chile, ¿no? Nos ha mandado un audio, seis minutos, contando, bueno, pues, lo que ha querido, ¿no? Igual exactamente que todos los que intervienen en esta sección. Como os decía, hemos tenido que quitar la sección del buzón del oyente, porque al meter alguna entrevista y algún movimiento más, pues, por si acaso, andábamos pillados de tiempo, es mejor no tenerla programada, ¿no? Nuestras cuñas publicitarias, nuestra canción, una canción de Sebastián Yatra, de Tacones Rojos. Bueno, y esperemos que os guste, porque lo hemos preparado con todo el cariño y con toda la buena fe para poder llegar a vosotros y, ya sabéis, nuestras redes sociales y adelante. Y ahí estamos, leyendo todo lo que nos queráis enviar y lo que nos queráis mandar. Vamos con nuestras cuñas publicitarias de nuestros patrocinadores y nos vamos a hablar con Marta Martínez. ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid 659-648630. La Mediación puede ser tu solución. ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje. El mayor centro de productos de carpintería con más de 3.000 referencias a disposición del profesional y del particular. Acabados de primera calidad, en madera maciza o rechapados. Ven a conocernos. Estamos en el polígono industrial de Iscar. O llama al teléfono 983-615-59. 983-615-59. Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. ¡Te esperamos! Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid. Cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación. Bueno, y lo prometido es deuda, ¿no? Vamos a ir directamente a hablar con Marta Martínez. Pero antes deciros y mandar saludos a Maru Carbonell desde México. Y de saludos días feriado en México. Así que lista para escucharos. A Vanessa López un lunes más y unas palmaditas. Y a toda la gente que está ahí detrás o bien de su pantalla, de su teléfono o con los cascos puestos, ¿no? Pero bueno, y deciros también que está ya colgado en la página, en el muro del Balcón del Mediador. Está colgado la información del Congreso que vamos a hablar ahora mismo con Marta. Así que vamos a ir directamente a Cataluña. Marta Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarte, Marta. Igualmente. Y tenerte aquí con... Igualmente, estar en Valladolid. Aunque sea en distancia, me agrada muchísimo. Vale, pero ya te mando una invitación. Cuando quieras, puedes venir tranquilamente, que estás invitada aquí a una buena comida, una buena visita a una gran ciudad. Parece que solo invitamos con la comida y eso, pero para nosotros es... Bueno, pero es típico, ¿no? En nuestro país de hablar de comida. Es típico. Es típico, Marta. Bueno, permíteme primero que te tutee para que la entrevista, ¿no? Sí, sí, ningún problema en absoluto. Marta, como decíamos en la introducción, decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa y presidenta de la Comisión de Mediación del Consejo de la Abogacía Catalana, ¿no? Pero está fundamentalmente aquí, Marta, para hablarnos de un congreso que es la semana que viene, aunque hayamos hablado un poquillo en el otro programa de radio. Marta, es el jueves 25 y viernes 26 en Mataró, ¿no? De noviembre, sí, sí, en Mataró. Bueno, el Consejo de la Advocacía Catalana ha aposto por esta ciudad, la ciudad de Mataró, que también tiene su colegio profesional, y decidimos iniciar nuestra segunda fase del proyecto Inmediación, un proyecto muy interesante de estudio, de práctica y de trabajo entre abogados y abogadas para que la mediación fluya, la mediación y otros sistemas alternativos o más adecuados de solución de conflictos. Pero, de hecho, es para que la abogacía sea mucho más moderna, entiendo yo. Sí, Marta, discúlpame. En mediación, alguien me ha achivado que ha habido un premio por ahí importante, ¿no? Sí, bueno, aparte de alcanzar el proyecto, bueno, nuestras prácticas que ganamos en el Congreso de la Abogacía Española, las buenas prácticas en nuestra sección, de la que estamos muy contentos, también la Generalitat nos ha dado el premio por un buen hacer de la abogacía española para que pueda introducirse este sistema en todos nuestros procesos de conflictos judiciales, que no solamente en ámbitos de carácter familiar, sino también de carácter mercantil, reclamaciones de cantidad, sin que ello merme, evidentemente, la eficacia y la necesidad de nuestros juristas para llevar a buen fin los convenios y los acuerdos entre las partes. Sí, porque es Congreso de Mediación, pero también es Congreso de ADR, ¿no? Sí, efectivamente, estamos tratando otras figuras que están apareciendo, sobre todo en las nuevas leyes, así como en el trato de las personas con discapacidad, los facilitadores, comunicadores, conciliadores o conciliadoras, es decir, está ampliándose un amplio margen para que las partes se pongan en comunicación, no para almermar el trabajo de los abogados y de las abogadas, que mucho tenemos, sino porque hay conflictos que no tienen por qué entrar en los juzgados. No todos, evidentemente, hay algunos que tienen que resolverse porque hay mucho contenido jurídico y las partes y los abogados son indispensables, pero hay otros donde los abogados podemos dejar de tratar y que sean o bien los mismos letrados y letradas que puedan ejercer sus funciones de mediadores o mediadoras o incluso otros profesionales que nos ayuden a poner en comunicación a las partes, que buena falta hacen en nuestra cultura de la paz, que todavía no la tenemos como cultura inicial y prioritaria. Sí, porque el titular, digamos así, el lema del Congreso es tolerancia, diálogo, consenso, mediación, todo en uno. Muy bien, porque iniciamos el primer programa de inmediación en el 2020 con las palabras innovamos, sumamos y resolvemos, porque somos capaces la abogacía también de resolver, no de negociar entre compañeros, sino de hacer que las partes se pongan en comunicación y tratemos y analicemos los conflictos, que no hace falta que los resuelva un juez que no conoce para nada las partes ni el problema que puedan llegar a tener. Y luego introducimos, ya dejamos los verbos de innovar, sumar y resolver y empezamos a hablar de sustantivos. Vamos a hacer marca con la tolerancia, porque somos tolerantes y sabemos que no todo debe aportarse en la jurisdicción. Diálogo, porque somos capaces de entender que las partes deben dialogar entre ellos. Y consenso, porque con ello podemos consensuar, valga la rebundancia, llegar a acuerdos interesantes sin que una sentencia, por ejemplo, pueda dar problemas a la hora de ejecución, cosa que un acuerdo tomado por las partes es inviable, que no sea ejecutable o que no pueda llegarse a término. Es hacer que las partes hablen y los abogados lo podemos hacer. Y si los abogados confiamos en otros profesionales como son los mediadores y las mediadoras, creo que podemos alcanzar un consenso muy interesante. Muy bien, no, te iba a decir que lo que sí he leído me ha llamado la atención, bueno, no me ha llamado, estamos en tiempos de ello, que es un formato híbrido, ¿no? Es un formato tanto presencial como puede ser online. Sí, efectivamente. Después de la pandemia nos ha enseñado mucho. Siempre hay cosas que a veces aprendes y la tecnología, pues bueno, no había manera de encauzarse bien, pero bueno, la pandemia es la única parte, creo que positiva, que nos ha traído, ¿no? Lo hacemos en estas dos, tenemos estas dos posibilidades de hacerlo, in situ, evidentemente en la ciudad de Mataroc, que es preciosa, y luego pues online para aquellos que se quieran conectar. Bueno, también te diré que hay alguna ponencia que es en castellano, pero mayoritariamente son en catalán. Pero no hay ningún problema en que, bueno, en algún momento puntual podemos hacer alguna introducción de esta lengua tan maravillosa que tenéis, pero nosotros no dejamos de defender la nuestra, pues bueno, es una manera de hacer sin desprestigiar a la castellana. Sin ningún problema, Marta, quiero decir que no tenemos ningún problema en ello. Decirte eso, te iba a decir, ¿para la parte online o la presidencial hay algún número determinado de plazas? ¿Cómo van las inscripciones? ¿Animamos a la gente? Las inscripciones están yendo bien, pero bueno, a la abogacía, con la nueva presidencia, a la abogacía catalana, con la nueva presidencia de la decana de Barcelona, pues la verdad, mucho trabajo y muchos congresos. Estuvimos ahora ultimando el Congreso en Girona de la Abogacía Catalana y ya no han pasado ni tres semanas que estamos con el Congreso de Mediación y ADR. Esto ha propiciado que, bueno, pues que el personal del Consejo siempre ha ido con mucho trabajo que hacer, pero estamos muy contentos porque desde los colegios, desde los 14 colegios catalanes, pues han tirado adelante la posibilidad de que haya muchos inscritos y la verdad es que in situ creo que más de 150 no vamos a poder ser, ¿vale? Y sobre todo porque estamos controlando un poco ahora el tema de la pandemia, que no nos gusta demasiado lo que está pasando en Europa, a pesar de que aquí en España pues lo tenemos bastante, por no decir que muy controlado. Muy controlado, ¿no? Pero lo que nos interesaría es online, evidentemente. Sí, porque te quería decir que las inscripciones presenciales tienen que mandar el certificado de vacunación, ¿no? Sí, efectivamente. Pero que en España no ha sido ningún problema, la gente no ha sido negacionista, está con la vacuna, con los certificados, los aportan sin ningún tipo de problema y saben aquellos que no están vacunados que no pueden acudir a determinados eventos, pero no ha resultado ningún problema. Antes de meternos con el programa, Marta, si me permites también decir, para la gente que nos esté escuchando desde Cataluña, o la gente que se quiere inscribir online tranquilamente, que se certificará como con 13 horas de formación continuada, ¿no? Sí, efectivamente. El Centro de Mediación de Cataluña, que nos obliga, bueno, pues las 40 horas de formación cada dos años, pues, bueno, intentamos mejorar nuestra formación en mediación en este sentido y, bueno, cualquier tipo de acto o de actuación que realizamos al respecto nos certifican las horas de formación interesante y no solamente para la gente de Cataluña. Hay mucha gente de habla catalana que está viviendo por todo el territorio, incluso los valencianos que pueden unirse, evidentemente, a nuestro congreso y nos encantaría, igual como también Islas Baleares y, bueno, en definitiva, todo el territorio español. Sí, nosotros que tenemos nuestra, como digo yo, nuestra peña en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, invitamos a todos para que puedan entrar la inscripción y demás en www.cicac.cat, ¿no? Sí, así. Eso es. Bueno, vamos un poquito con el programa, si te parece, para que la gente vea lo que se pierde si no va. Vamos a ver, ¿vale? Pues el programa es interesante, sobre todo en la sesión inaugural, que empezamos con habla inglesa. Evidentemente, la primera ponente es María de la Concepción Oliveira y, evidentemente, nos va a hablar en inglés. Vamos a tener el traductor, con lo cual vamos a tener el tema de los idiomas, pues bastante, bastante, bueno, que nos va a hacer un... que nos acoplemos a oírlo bien en catalán o bien en castellano, o en inglés. Vamos a practicar los idiomas sin ningún problema, eso lo tenemos claro. Pero antes de la conferencia de María de la Concepción, está la inauguración, ¿no? Ahí la inauguración con las autoridades y demás, como todos. La presidenta, evidentemente, la consejera de Justicia, está la decana del Colegio de Mataró, está el alcalde de la ciudad de Mataró, que siempre da su inauguración, su presentación de ciudad, y bueno, pero con los tiempos bastante controlados. Lo que nos interesa, evidentemente, es oírlos, evidentemente, saber que están a nuestro lado y que van a trabajar conjuntamente con nosotros este tema tan importante, pero lo que nos interesa es lo que nos ofrece los ponentes y, sobre todo, las moderadoras que son, o moderadores que son miembros de cada uno de los colegios y que forman parte junto conmigo, son los verdaderos protagonistas también y los verdaderos actores de este congreso, que son los que me ayudan a mí. Pues bueno, ahora estar, poder hablar en Valladolid con vosotros de todo lo que han estado preparando. Yo simplemente gestiono e intento hacer lo mejor que puedo, pero ellos son los protagonistas. Sí, pero tienes un gran, yo lo sé, que tienes un buen equipo de trabajo detrás, eso lo tengo clarísimo. Muy buen equipo, muy buen equipo. Eso es, y gente que responde y gente que, bueno, a la que nosotros desde aquí, tú lo sabes, tenemos mucho cariño, y desde ahí, pues, es éxito seguro, como les digo siempre, porque cuando se hace con ilusiones, se hace con el tesón y las ganas con que lo tenéis, esto seguro que va sobre ruedas. Pero bueno, vamos después, después de la conferencia inaugural, hay una pausa café que sonada, y luego está la conferencia que va a hablar sobre la actualidad legislativa en materia de mediación y su implementación, ¿no? Que la presenta y modera Ana Velasco, y que, bueno, pues ahí hay como tres, una mesa redonda también, ¿no? Sí, sobre la actualidad legislativa estatal en materia de mediación, importante, sobre la situación legislativa de la mediación y su implementación en la sociedad, visión del profesional no mediador, es el que nos interesa. Efectivamente, yo siempre he dicho, ostras, yo voy a todos los congresos y me encuentro con los mismos compañeros que son mediadores o mediadoras como yo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es seducir al abogado no creyente en mediación, al abogado que no entiendo, que cree que la mediación le puede quitar trabajo, que no es el caso, sino creo que es una herramienta más que lo puede ayudar, ¿no? Y que solamente se dedique a tratar jurídicamente lo que él sabe, lo que él conoce, lo que él ha aprendido en la facultad o de su experiencia. Pero luego los aspectos más sentimentales, quizás, o cuando no fluye la comunicación entre las partes, quizás es que se entre otro a valorarlo, otro profesional. Por eso la visión del profesional no mediador nos interesa mucho, porque estamos creando, pues, como una fotografía aérea para ver cómo están interactuando todos los operadores jurídicos y ver dónde podemos ayudar, en teoría, la Administración de Justicia, porque tiene mucho interés en ello, a ver que quitemos trabajo de los juzgados y lo solucionemos antes, previamente a la presentación de una demanda. Sí, porque ahí en esa mesa redonda hay grandes mediadores que conocemos en esta casa como Carlos Villagrasa, Pilar Mañé, Antoni Vidal, Carmen Gil, es decir, es una mesa de lujo y de prestigio. De prestigio. Sí. Tenemos de relatora la Marta Brugat, que es una representante de Figueres, y es la que relatará las conclusiones para que yo luego, el último día del viernes, pueda trazarlas, incluso con detalle comentároslas. Sí, porque antes de la mesa redonda vamos a decir que hay un speech inicial que es de Abigail Fernández, que no nos vamos a intentar dejar a nadie, para que sepa sobre todo nuestros oyentes el elenco de gente que va a acudir. Bueno, y ahí llegamos a la hora del almuerzo y a las cuatro de la tarde nos encontramos con cuatro talleres prácticos. Cuatro talleres. Simultáneos. Sí, de los cuales hay dos presenciales y dos online. Telemáticos. Eso es. Bueno, el taller número dos es quién cuida a la persona mediadora, la importancia de saber gestionar nuestras emociones para no quemarnos y mantener el focus. Es que tiene un nombre precioso ese taller. Es porque la Mercedes Abigail y el David Espinoz, que son los que ahora nos están haciendo los talleres presenciales en cada uno de los colegios, sobre estas prácticas y para no quemarnos. Y es increíble porque muchas abogadas y abogadas estamos muy quemados en algunos aspectos cuando tratamos determinados conflictos. Y ellos están yendo por todo el territorio catalán, los 14 colegios, haciendo estos talleres con profesionales que entendemos que son abogados no mediadores, algunos son abogados mediadores, y les están enseñando instrumentos para tratar y para que lleguemos a casa un poco más tranquilos de lo que llegamos. De lo normal. Y están siendo muy, muy interesantes. Ellos aportarán las bases de datos más interesantes de todos los colegios de cómo hemos respondido la abogacía catalana en este caso. Sí, y esa la moderna y la relata, Silvia Catot y Susana Espinosa. Sí, dos miembros más de mi comisión. También geniales personas, geniales trabajadoras y, la verdad, un pilar o dos pilares para mí, importantes. Fundamentales, ¿no? Luego, el taller número 3 es una ODR que hace un gran amigo nuestro, Rafael Lobo. ¿Cómo emigrar a la mediación de lo presencial a lo virtual? Efectivamente. Efectivamente, porque siempre la mediación se entendía que debían estar las partes en una misma... Incluso cuando empezábamos a estudiar o a conocer este sistema, siempre la mesa redonda, el in situ, las partes, hacer un caucus. Claro, ahora, telemáticamente, después de la pandemia, alguna experiencia hemos tenido de que hemos tenido que hacer mediaciones online. Y, bueno, es un apartado que entendíamos que Rafael nos lo podía hacer perfecto, moderando Josep Villella y Ana Suárez, del colegio de Gerona y del colegio mío de Tortosa. Y, bueno, creo que va a gustar porque este, precisamente, es online. Sí, ese es ahí. Por lo cual, el taller número 4 son los protocolos de actuación en mediación en los diferentes grupos de seguridad. Y allá habrá representantes de los Mossos de Escuadra. Está nuestra gran Irina Cobler y Marco Lominas, ¿no? Muy bien, perfectamente. Los Mossos de Escuadra, en este caso, son interesantes. Ellos también están acercándose mucho a temas de la mediación y quieren formar parte de este sistema, sobre todo en lo suyo, que es la parte más penal. Y de la justicia restaurativa. Sí, y modera y relata Ana Yauradó y Robert Jiménez. Yauradó de Lleida y Robert Jiménez de Reus. Me encanta decir las ciudades de donde provienen porque son los colegios profesionales que intervienen. No, no, por eso. Por eso también te lo digo, para que vean que van de todos los colegios profesionales que tenéis allí en la abogacía catalana, ¿no? Bueno, y me he saltado el taller número 1 para que nadie dijera que hablo de mi libro. Bueno, perdóname, Marta. Que es un estudio que se está haciendo encargado por el FICAL, ¿no? Que estamos ahí realizando sobre qué saben los estudiantes de la mediación, ¿no? Aprendiendo de las nuevas generaciones. Donde, bueno, intentaré exponer ese proyecto y esas encuestas y ese trabajo que se está haciendo. Allí, bueno, pues lo que han contestado vuestros... Sí, dime. Muy bien, José Andón. Esta ponencia, si no aprendes catalán muy rápido, la tendremos que escuchar en castellano. Pues creo que va a ser en castellano. Porque afortunadamente lo entendemos perfectamente. Perfectamente, lo sé. Sabe que la gente que nos conoce sabe que estamos en plan broma. Y luego está, moderna y relata, Marta Giulia y Montse Pich, ¿no? Muy bien, de Tortosa y de Vic. El colegio de... Ay, perdona, del colegio de Mataro, que es la Marta Giulia, y la Montse Pich del colegio de Vic. Sí, y ese es presencial, lo digo, porque yo voy a estar allí, si Dios quiere, Dios mediante, y todas esas cosas, allí estaremos, ¿no? Encantada de recibirte. Y para mí un placer. Y ahí acabamos, ¿no? Y ahí nos vamos directamente al viernes, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no, tenemos la conferencia última. Ah, sí, perdona, es que la tenía más abajo. Sí, que es la que intervengo yo como juntamente con el director general de DRED, Entitas Jurídicas y Mediación, el señor Casals, que es el que, bueno, vamos a tratar el tema de las modificaciones que han habido puntuales en el Código Civil Catalán respecto a la mediación y que son muy interesantes, como la sesión previa informativa obligatoria en temas de familia, sobre todo para que, y con la intervención posible de los abogados en esta sesión previa informativa, para que los abogados entiendan el procedimiento y ayuden a las partes a que inicien en algún aspecto en concreto del conflicto, no tiene por qué ser todo la fase de la mediación. Sí, y luego una segunda conferencia que es mediación dentro del ámbito sanitario, ¿no? Perfecto, este es el que estamos intentando también hacer un taller importante en un campo de golf, ya veremos cómo se traza, estamos trabajando en ello y donde queremos tratar la mediación deportiva y la mediación sanitaria. Iniciábamos con la posibilidad de llevarlo a cabo con esta conferencia con Ramón Cunillera y Sara... Sara Soria Pastor y Eduardo Lobera. Sí, porque bueno, nos hemos quedado ahí, pero es el proyecto de mediación dentro del consorcio sanitario del Maresme. Sí, efectivamente. Eso es. Ha dado unas soluciones increíbles y muy trabajadas y con muy buenos resultados en la época de la pandemia, sobre todo para las familias que no entendían lo que estaba pasando. La verdad es que ha sido un proyecto muy interesante. Vale, y hay todo que no lo hemos dicho que Sara en el Hotel Atenea Por, de Mataró, ahí será todo. Eso es. Muy bien, una ciudad, un hotel precioso y bueno, a primera línea de mar. Vale, y nos vamos al viernes. Ahora sí, a las nueve de la mañana nos toca madrugar y ahí tenemos otra conferencia, tres, de la mediación en el procedimiento contencioso administrativo presente y futuro. Sí, aquí está la magistrada Monsalga Raga, Nuria Moreno y Manuel Cañameras, que son, bueno, Manuel Cañameras, aparte del procedimiento contencioso administrativo, es nuestro director del curso de mediación, antes era Antonio Vidal, ahora están compartiendo la dirección para ya pasar a que sea Manuel Cañameras y el procedimiento de contencioso administrativo parece ser que tiene algunos buenos resultados, toda vez que parece ser que no sea el derecho necesario que pueda ser objeto de mediación, pero que algunos ayuntamientos se han sometido y en casos muy interesantes donde la mediación ha dado un resultado muy bueno con la intervención evidentemente de los letrados y de las letradas que lo llevan a cargo. Sí, porque este le presenta a Montserrat Purtí y relata a Montse Pich, ¿no? Sí, de Barcelona, Montserrat Pich, representante del ICAP de Barcelona y Montse Pich del Colegio de Vic. Y luego una, son todas muy... A las 10 de la mañana, sí, marketing, comunicación y mediación, esta es una de las que yo propuse, bueno, yo en comisión de mediación porque tenemos a Meritxey Costalla, Sonia Hernández, que Sonia Hernández es de una agencia de marketing de Flam de Coco, me encanta el nombre, pero es la que nos ha ayudado a crear marca de inmediación. Inmediación era una subvención que nos daba la generalidad y que debíamos hacer lo posible, sobre todo en época de pandemia, porque la iniciamos el año pasado. Pero esta empresa nos ha ayudado y conoceréis el gran secreto de la Sonia Hernández encantadora y también de la Meritxey Costa, que es la que nos ha dado la imagen del proyecto de inmediación, esta imagen de color azul, este innovar, sumar y resolver, este tolerancia, diálogo, consenso, evidentemente, necesitamos de ellos para llegar a la gente, para llegar a un ciudadano o la ciudadana, para llegar a los letrados. Y creo que será muy interesante porque sale de la tónica de todo Congreso. Sí, te iba a decir antes que es de las que lees así, para mí resulta una conferencia muy interesante y sobre todo también por lo de Meritxey Costa, lo de las herramientas de marketing para personas mediadoras, para ver esas herramientas que nos puedan ayudar. Evidentemente, no solamente a los mediadores, sino a los abogados que no sean mediadores y abogadas. Muy bien. Y luego acabamos... Después del café. Sí. Después del café. Sí, conferencia 5, empresa y mediación, mediación mercantil, concursal y organizacional. Sí, concursal y organizacional. Sí, es la que modera Eliseo Sierra y la relata Miguel Sánchez de Sabadell. y aquí tenemos la posibilidad de enfocar ya la mediación hacia también los conflictos empresariales. El cambio generacional es muy importante, sobre todo en la empresa familiar en Cataluña. Y luego la figura del Consulat del Mar, que parece ser que ha resurgido, el famoso Consulat del Mar de la Cámara de Comercio y Industria de Navegación de Barcelona, pero que se ha convertido prácticamente también en materia mercantil la posibilidad de ofrecer estos sistemas alternativos de los que está firmando muchos convenios con colegios catalanes para llevar a cabo su proyecto. Pero bueno, está en fase de inicio y es posible que tenga unas buenas conclusiones también al final. Vamos a hablar un poco de este tema, de que la mediación no solamente es un problema, perdón, no es un problema, no es una herramienta que pueda utilizarse en derecho de familia, sino también en derecho mercantil. Pues muy bien, y luego, bueno, ahí están Joan Carles Codina Campaña, Isabel Soria Rodríguez, Mónica Perná Hernández, presenta y modera Eliseo Sierra y relata Miguel Sánchez. Muy bien. Y al final, las conclusiones que tanto la presidenta María Eugenia Gai como yo misma vamos a manifestar. Cada una de las ponencias tendrá su relator. Este será, ni moderará, será la figura oculta que trabajará la conferencia para luego ya tratar y picar a máquina antes, ahora con el ordenador más deprisa, ¿no? Las cuatro notas y las conclusiones que deberemos dar a conocer al final del congreso. Y a mí lo que me gustaría es que muchos abogados se animaran, que no sean mediadores, se animaran a conocer de qué estamos hablando. Sí, nos están mandando mensajes que lo sepas, que repitamos por favor la página de internet donde se pueden inscribir, ¿no? Es www.cicac.cat y ahí tienen toda la información. Sí, sí. El Consejo de los Ilustres Colegios de Apocalipsis de Cataluña, cicac.cat. Muy bien. Y desde ahí pues pueden buscarlo. Bueno, pues yo lo escucho, yo veo cómo lo hemos relatado, cómo lo hemos narrado y con ganas de que llegue. Yo no sé tú, Marta, pero yo con un montón de ganas de... Yo con ganas de que llegue, con ganas de verte y con ganas de poder hablar con posterioridad y ver, pues bueno, si ha hablado de esto, si ha hablado de lo otro y ver cómo podemos encauzar y ayudar a que la justicia sea un poco más pacífica de lo que está siendo en la actualidad. Pues muchísimas gracias porque ya sabes que el tiempo en la radio apremia y tengo a los... Además que tengo ahora dos universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona para contarnos un poquito su experiencia en el estudio ese y ahí está, ¿no? Y bueno, pues con ganas de que dentro de una semana y dos días estemos allí y podamos saludarnos y sobre todo podamos disfrutar de todo este elenco de personas tan importantes que habéis sido capaces de recopilar para este congreso de Mataró. Pues muchas gracias, José Antonio. La verdad, ha sido un placer hablar contigo. Me ha sido muy fácil y muy fluido y agradezco que des voz al proyecto de inmediación del Consejo de la Advocacia Catalana. Me hace muy feliz. Sí, cualquier cosa que necesitéis fuera del congreso o tal, los micrófonos y el balcón siempre estará abierto para vosotros. Te lo agradezco de todo corazón. Bueno, pues nos saludamos la semana que viene, Marta. Un abrazo. De acuerdo. Adiós. Adiós. ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita, pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo Sinfonía Mediación, servicio de mediación familiar, civil y mercantil. 600-588-301. ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid 659-6486-30. La mediación puede ser tu solución. ¿Tienes problemas? ¿Estás harto de que decidan por ti? ¿Quieres el control de la solución? Inmediatio. Llámanos 931-718-443. Mediación, tu solución. Bueno, pues ahí ya habéis escuchado a Marta Martínez con todo el programa que hemos ido detallando. Un programa muy, muy, muy interesante para que no dudéis en poderos inscribir. Acordaros que es una modalidad híbrida, tanto presencial como puede ser online y que está acreditada con 13 horas de formación. y como hablábamos de uno de los talleres, el taller, si me permitís, que voy a estar yo haciendo allí en Mataró y con la ayuda a estos días previos, porque estos talleres se tardan mucho, mucho en organizar. Hoy quiero reconocer el trabajo y la labor de los estudiantes, ¿no? El taller es de qué opinan los jóvenes de la mediación y vamos a contactar con dos estudiantes que creo que ya las tenemos detrás del hilo telefónico, como se dice aquí en la radio, que es Laura Viñado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Jordi Quinovar. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Laura y Jordi, muchísimas gracias. Os lo he dicho antes por teléfono. Muchísimas gracias por todo lo que habéis trabajado, esos vídeos que habéis hecho, esas encuestas. Me gustaría que a todos vuestros compañeros en nombre de Radio 4G Valladolid y en mi nombre, el de José Antonio, pues que les trasladéis el agradecimiento de todo lo que habéis hecho. Pero ahora me gustaría el saber cómo os comunicaron esto, qué sentisteis cuando os dijeron chicos, hay que hacer aquí un trabajo o un vídeo de mediación, alguna anécdota. Laura y Jordi, como queráis vosotros. Bueno, pues a ver, yo explico que estábamos en clase, de hecho, estábamos en clase de Derecho y nuestra profesora nos propuso hacer un trabajo sobre la, bueno, una entrevista sobre la mediación. Este tema ya lo habíamos tratado en clase y habíamos estudiado un poco en lo que se basa y, bueno, nos lo propuso como un trabajo voluntario y muchos nos ofrecimos a hacerlo. Sí, Jordi, ¿en tu caso? Pues en mi caso, como ha dicho mi compañera Laura, ha sido prácticamente lo mismo. Fue una idea que nos dio nuestra profesora y pues nosotros decidimos hacer este trabajo y así también podíamos dar voz a la mediación que tampoco se sabe mucho sobre este tema. Sí, Laura, Jordi, ¿sois del mismo grado? Sí. Sí, del mismo grado y de la misma clase. Pues muy bien, muy bien. Alguna, os decía yo antes, ¿no? Alguna, no sé si la palabra es anécdota o alguna, algún compañero que al proponerse lo dijera uff, qué es esto o que lo desconociera totalmente o como ya lo habíais tratado en clase por lo menos sonaba a todos vuestros compañeros de clase. Yo, por suerte, estoy en un piso compartido y justamente mi compañero de piso hizo un curso de mediación hace unos años porque coincidimos en el mismo instituto también y él ya había tratado la mediación antes, había sido mediador y a mí me gustó bastante que con él yo pudiese hablar de ese tema en total confianza y más para una entrevista. y Jordi, ¿qué te comentó tu compañero de piso de la mediación? ¿Qué veía positivo o negativo? ¿Algo que te haya dicho? Él lo veía como algo bueno simplemente como para cuando tú no sabes cómo resolver un conflicto o no encuentras la solución en ese momento porque estás bloqueado o lo que sea, que una tercera persona te pueda ayudar y que te pueda aconsejar desde un punto de vista externo algo objetivo y eso también dentro de lo que cabe creo que es la mejor solución. Laura, de lo que conoces de la mediación o lo que hayas visto en clase o lo que hayas podido escuchar estos días o hayas leído, ¿cuál crees que sería para ti lo más positivo que tiene la mediación para el ciudadano? Pues yo he tenido la suerte de que en mi colegio se practicaba la mediación y yo fui partícipe de una de ellas. ¿Como mediadora, Laura? ¿Como mediadora? No. ¿Como parte? Como parte, pero externa. O sea, dando el punto de vista desde una parte externa pero sin ser mediadora ni... Ni parte implicada. Ni una parte del conflicto. Exacto. Entonces, yo tuve la oportunidad de dar a conocer lo que había sucedido desde un punto de vista externo y se resolvió bastante bien. Entonces, conozco en qué se basa la mediación, no solamente por lo que he dado en clase sino por ser partícipe de ella. Sí. Aunque todavía no sois licenciados en Derecho permitidme que os haga una pregunta. ¿Creéis que la mediación los abogados o los licenciados en Derecho pueden sentir que la mediación es un intruso que llega a vuestras vidas? ¿O no debería de ser así? No, yo creo que no. Yo creo que la mediación es una manera de hacerlo como más sencillo todo y de que no de... De si dos personas no llegan a la misma concursión o algo hacer entenderles a las dos o lo que ha dicho mi compañera desde un punto de vista externo comentarlo y otra cosa más para... Yo creo que se podría solucionar. Laura. Yo coincido con Jordi y de eso pienso que al ser un licenciado en Derecho bueno, que no es mi caso pero no se debería ver como un intruso sino como otro medio de solución. Muy bien. Ojalá, Laura, todos lo vieran todos lo vieran así. No sé, algo que... Ah, bueno, de las encuestas, disculpadme, de los cuestionarios que os han pasado y demás. ¿Alguna pregunta que os haya llamado la atención? No, la verdad es... pregunta... Sí, dime. Perdón. Lo que a mí respecta pregunta no pero respuesta de la entrevistada tuve mucha curiosidad y es que a la chica que entrevisté estudia educación. Entonces, al yo haberlo experimentado en mi colegio y que ella lo considerase como un medio que se puede aplicar en los colegios y un buen medio para soluciones pues fue curioso la reacción que tuvo y ella también había participado en una mediación. Para mí fue curioso que yo al ser de otra comunidad que también se hiciese en otros colegios. Sí, entonces desconocíais que se podía dar en más colegios, no solo los de vuestra propia comunidad autónoma. Exacto. Sí. Chicos, algo que queráis decir para animar. ¿Vais a ir al congreso del 25-26? Yo, a mí me pilla afuera, sinceramente. Vale, no lo digo, vale, no pasa nada, lo digo porque sé que os van a invitar, van a invitar a los que habéis participado en el estudio, aquellos que queráis ir, que se lo deberíais decir a la profe para que ella os pueda inscribir, le podéis comentar a los compañeros o hablarlo con la profesora, con Mónica, para que ella os lo pueda decir porque bueno, para que veáis un poquito en qué convertimos vuestras respuestas, vuestros vídeos, aunque os les haremos llegar. Yo quería reiteraros el agradecimiento de estar aquí, de ayudarnos porque esto sí que va a ser un estudio, no sé que los demás no lo sean, pero con experiencias reales ya tenemos más de 20 vídeos para poder ver un poquito vuestras experiencias que ojalá, permitidme, nunca tengáis que usar la mediación porque eso significa que no tenéis conflictos, pero que si la usáis y cuando seáis licenciados en Derecho, pues que adelante y que me parece que seréis unos grandes mediadores. Pues chicos, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Llega aire nuevo a la formación en mediación. MediadoLid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info arroba mediadolid.com MediadoLid, tu nuevo centro de formación en mediación. Actualidad Mediadora Bueno, Ana, vamos con nuestra estudiación. ¿Qué te están pareciendo nuestros universitarios? Pues una gozada. Estupendo que la gente que está estudiando Derecho también haya esta oportunidad de conocer la mediación y seguramente ellos tengan menos prejuicios que la gente más mayor. Que otros. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos con nuestras noticias, ¿no? Bien, empezamos. A Arona renueva su compromiso con la mediación participativa para resolver conflictos de convivencia y comunitarios. El alcalde de Arona, José Julián Mena, y el director del Centro de Estudios Universitarios de la Mediación y la Convivencia de la Universidad de La Laguna, Juan Diego Betancor, han firmado la renovación de un convenio de Arona Media, un proyecto que ha resultado ser todo un éxito desde su puesta en marcha en 2017, abordando aquellos conflictos en los que es posible su solución de una manera colaborativa, abierta y, por lo tanto, preventiva. Conflictos familiares y con personas mayores en situación de dependencia, como cuidado de mayores, problema entre progenitores, dificultades de arrendamiento de viviendas derivadas de la pandemia, como negociaciones de desahucio y aplazamientos de deuda, y conflictos entre vecinos por ruidos, mascotas, terrenos colindantes o estacionamientos son los casos más numerosos atendidos por el programa de mediación. Sí, quería decirlo que me preguntaban ahora Arona, Arona está en Tenerife, ¿vale? Lo digo para que no ha salido una noticia, pero para que la gente lo pueda identificar, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de otra noticia del Ayuntamiento de Villarreal, que llevamos últimas unas semanas en los que están muy, muy de moda. Villarreal impulsa una red de mediación de conflictos, el Ayuntamiento lidera la red estatal para establecer alianzas basadas en el bagaje local en mediación escolar, social y policial. El Ayuntamiento de Villarreal, en Castellón, ha retomado tras la pandemia de Villarreal, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!